El Cementerio General y el Tabú de los Muertos El Cementerio General fue pensado como un lugar sagrado para que los ciudadanos rindieran honores a los héroes de la patria y a los personajes grandes de la historia. Al igual que la capital, el cementerio ha crecido y cambiado. Se ubica en la comuna de Recoleta. Cuenta con 86 hectáreas. Está ubicado en el polígono conformado por las calles México, Norte, Orubiex, Oriente, Avenida Recoleta, Oriente, La Unión, Surriente, Avenida Profesor Sañartu, Sur y San José, Occidente. Se pensó en crear una ciudad para los muertos, con calles, avenidas y árboles, para el recuerdo eterno de los antepasados. Personajes destacados. Gobernantes de Chile. Arquitectura destacada. La visión de la muerte en los cuidadores del cementerio. Pero antes de esto, ¿qué piensan de la muerte las personas de los alrededores, como por ejemplo vendedores? ¿Qué piensas sobre la muerte? ¿Que hay algo después, le da miedo? No, 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 no. ¿Qué tipo de personas de aquí vienen más al cementerio? Adultas, jóvenes. Personalidad. ¿De edad? Sí. ¿Usted considera que se está perdiendo un poco la tradición de venir al cementerio? Sí. Sí, se está perdiendo. Igualmente no de otra manera. Ahora ya nadie llora con un colegio de aquí pasaturo. ¿Cuántos años llevan a estar aquí? Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Si el año hay que ir a seguir. ¿Hay algo natural? ¿Hay algo que tiene que llegar a todos? ¿Todos podemos llegar a eso? ¿Tiene miedo? No, miedo, bueno, entre comillas, por mis hijos, por dejarlo en bienestar a mi hijo, pero es algo que a todos nos va a llegar. ¿Cuántos años lleva el trabajo también? 30 años. Mi mamá de hecho trabajó 60 años acá también, antes que yo. Ha cambiado bastante. Una vez dentro del Cementere General de Santiago. Resulta extraordinario comprobar cómo desde los tiempos más antiguos, el tema de la tumba y las medidas higiénicas adoptadas al respecto marcan el inicio de la civilización. La veneración de los restos humanos y de la tumba se está unido a tradiciones muy antiguas. El entierro del cadáver se remonta a la edad más remota de la historia humana. Ciertamente, se manifestaba, como expresión de un rito religioso, mientras que el culto de los muertos era un reflejo del misterio de la vida. La tradición de enterrar a los cadáveres, que desde el primer momento fue considerada como una obligación familiar, se convierte en un deber jurídico. En este cementerio reposan, los principales forjadores de esta nación, no solo sus autoridades, están, también nuestros artistas, escritores, folcloristas y la élite de los profesionales destacados de cada área. Actualmente, la sociedad chilena, tiene un cierto tabú, es decir, algo oculto y a la vez prohibido por el tema del cementerio y sobre todo el de los muertos. Es por eso que existe una notoria diferencia con el pensamiento de nuestro grupo de estudio el cual tiene una completa aceptación de una visión de la muerte más abierta, considerando la muerte como algo natural y cíclico. Tomando en cuenta que los cuidadores pasan la mayor parte de sus vidas dentro del cementerio logran obtener una completa adaptación dentro de este, siendo una figura importante y muy necesario para el cuidado del cementerio. Es impresionante como el poder adquisitivo se muestra en las tumbas en esta parte del cementerio. Si tú te fijáis, los apellidos más complicados, los apellidos que uno conoce que son como con más dinero, son los que tienen como estas tumbas ultra grandes, así llenas de símbolos que en verdad simbolizan cosas para la gente viva, que no va para la gente muerta. Yo creo que un árbol o una flor o vida que brote de la tierra simboliza mucho más que construcciones de cemento gigantescas a gente muerta que ya no le va a servir. Vamos por la parte religiosa, creemos, bueno, al menos yo creo en Dios y hay una esperanza, digamos, de la muerte y en los barcelos. Obviamente que igual hay infierno y todo eso. Entonces no te da miedo la muerte. Obviamente que en este cementerio hay más vida que muerte, ya que los árboles tienen frutos, la gente es súper alegre de la que trabaja aquí, hay muchos verdes. No hay gente deprimida, no hay gente deprimida, entonces por un momento si tú camináis por esto de patio que es como más salvaje, te olvidáis que estáis en un cementerio. Aparte que aquí el de la casita verde, el cuidador, que se llama Arturo, era encargado de todo este pasillo y él nos dijo con mucho énfasis que a él le gusta tener las tumbas bien limpias y con arto verde, flores y cosas. Anexos. Visita nocturna al cementerio general. Imagínense de noche para el recorrido nocturno en el cementerio general. Imagínense usted, está en la fila para entrar al cementerio general. Hay tres perros allá, están los guardias hablando. Hay muchas personas. El silencio para que todos los que estén interesados en escuchar lo puedan hacer. ¿Ya? El silencio para que todos los que estén interesados en escuchar lo puedan hacer. Y los quiero a los demás. Esa es la idea. Entonces, debo decirles también que este tour, para llegar a este tour se hizo una investigación muy concreta. Buenas noches. Buenas noches. Ustedes son de la ciudad. Ustedes son de la metrópolis. Ciudad de los vivos. Y vaya que sí es de los vivos. Ahí nadie descansa. Aquí solo algunos no descansan. La mayoría lo hacen tranquilamente en sus tumbas. Porque aquí el silencio es un manto sagrado que cubre toda la memoria de nuestra sociedad. Los monumentos, los nombres, las lápidas, las historias nos muestran nuestra cultura. Este es el lado norte. Aquí está la clase popular de nuestra sociedad. Con sus secretos, sus virtudes y sus defectos. Te las voy a mostrar. Este es el segundo cementerio más grande de Sudamérica. Solo lo superan chacaritas con 102 hectáreas. Este, 86 hectáreas. Vamos a ver qué secreto nos guarda este camposanto. Bien. Mi nombre es Alfredo. Alfred, Lutos, me dicen aquí. Yo soy huérfano. Mi madre murió hace unos meses atrás. Unos par de años en realidad. Le pregunté por mi padre. Ella me contestó con voz agónica. Yo le dije, madre, dime por favor, ¿quién es mi padre? Ella con voz agónica me contestó. Pro beta. Es decir, soy hijo de la ciencia. No, pero de tantos que no sé quién es tu padre. No, pero de tantos que no sé quién es tu padre. No, pero de tantos que no sé quién es tu padre. No me importó. El asunto es que por esas cosas de sagrado de la vida, por esa discriminación que tuvieron de la ciudad con los indigentes, que era Picasso, conocí este camposanto. Aquí, he descubierto una vida en la muerte. He descubierto cómo nuestra ciudad va dejando su huella en cada piedra de este camposanto. He descubierto historias de almas que aún no descansan en paz. He conocido al maestro, al guardián de estas almas, Dominion Morton, el monje. Él todo lo sabe, todo lo ve. Es omnipresente. Y él me dijo que antes de internarme en el cementerio, debo hacer la oratoria para pedir permiso para entrar en la intimidad de los seres que yacen. Almas que yacen en esta necrópolis, en busca del descanso eterno. Permitidnos entrar en vuestros secretos. Invadid los pericuetos de inmenso silencio. Avanzad por los senderos de la muerte, que celosamente resguardáis. Solo, con el afán de empaparnos de las historias que aquí se atesoran, conscientes que voltearemos los lípides del miedo. Y por alguna razón, vuestros pasos invaden lo permitido. Hacedlo saber, de la manera que os esforzáis. Parece que no estamos tan autorizados. Vamos a ver un caso de catalepsia que ocurre en esos pabellones. Y la urna prácticamente se movía de los fuertes golpes. Cobrió despavorido la puerta y dio aviso a los guardias. Los que vinieron y fueron autorizados a abrir la urna. Y ahí estaba el cura. Desesperado. Tenía sus manos rotas con los vidrios de la urna. Su cara sangraba al borde de la locura. Pero aún estaba vivo. Este hombre fue uno, si no el único caso, en este cementerio al menos, que puede contar la historia después de haber sido enterrado. 1900. Así después, este hombre siguió siendo misa con mucho más fe que antes. Claro, después de lo que había pasado. Sí. La catalepsia. Hacía sepultada la Carmencita. Margarita del Carmen Cañas Cañas. Se habla de una niña que habría sido brutalmente violada y asesinada. Pero es mentira. Porque Margarita del Carmen Cañas Cañas es una mujer que vino del sur en busca de solución laboral. A Cano le fue muy bien. Y se tuvo que dedicar a la protección. Conocida popularmente como la novia muerta. Se habla de una mujer que se estaba casando y rodó por las escalinatas. También se dice que el novio no llegó al altar. Margarita Romero Gómez Gómez. Fallece a la edad de 17 años. Justo el día de su cumpleaños. Un 3 de abril de 1943. De peritonitis en el hospital militar. Es decir, nunca fue novia. Este es el mausoleo italiano número 2. Construido en 1942 por Francisco Brugnoli. No tiene columna. Sube en forma de caracol. De este trabajo de ingeniería. Se sacó el diseño para hacer todos los caracoles en Chile. Incluyendo los malls. Un grupo de jóvenes del Partido Nacional Socialista se tomó la casa central de la Universidad de Chile. Ahí de un tanquetazo vota en el portón. Y otro, el edificio seguro obrero. Los que estaban en el segundo edificio comenzaron a disparar contra la moneda. La respuesta del presidente de la época no se dejó esperar. Un destacamento de carabineros apoyados por un tanque de ejército. Se dirigieron a la casa central de la Universidad de Chile. Ahí de un tanquetazo votaron en el portón. Y detuvieron a los 25 jóvenes. Los que fueron traídos al edificio seguro obrero. Y junto a los otros fueron a quien... Hoy se construyó la bóveda para la auto denominada Tribulos Jaivas. Así como vivieron en comunidades. Serán sepultados de la misma forma. Todos juntos. Aquí está Eduardo Gato Alquinta. Su voz le da un sello especial a esta banda. Y como toda cultura tiene su guardián de sepultura. Esta no es la excepción. Aquí está el chamu. El chamu es la conjunción de los ancestros mapuches. Que están velando por la paz y la tranquilidad del ser actual. Pero más allá de todo eso, la muerte nos enseña algo que es inevitable. En la muerte todos somos iguales. No importa si eres grande o si eres chico. No importa si eres negro o si eres blanco. Si eres rico o si eres pobre. Si eres hermosa o si eres feo. No importa. De la muerte somos todos iguales. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video